hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre domingo todos los días que hay liado 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 pero liado ahí tenemos la gotita que está cayendo agua ahí también y mira lo que es lo que tenemos hecho por aquí vamos a entrar aquí mismo vamos a entrar mira palito y cruzado de aquí se ve desde el perfil mira palito cruzado vamos a hacer uno de estos que no muero piso mirar esto pide iria esto de aquí de la viscocera que está ahí con con micro boquete para que no se nos ponga malo la puerta para los de monta y estos son de puta madre mira qué pedazo de distorsión por aquí lo hemos puesto con que con nuestros famos tipo agua y nuestras semillitas más cositas los palitos los padres ya están preparados para recibir a las crías suelo me he descantado este año por serrido limpio desinfectado no de carpintería vaya que tengamos ni no carguemos los paros mira también lo que he puesto por aquí para que el sistema de agua que es lo que me da más susto agua de todos los colores en todos los dedos en todos los en todos la comida el mismo pienso que están comiendo ahora mismo ni más ni menos el mismo pienso el mismo es no nos ha tocado con nadie nada el mismo pienso como un trapa dentro aquí hemos puesto lo que los preparadores para que este individual es falta más pocita pero bueno la nueva comida he puesto al piste el agua hizo de fineta que está por allí y ahora puesto los comederos lo que tenía en su lo que tenía en su comedero es decir lo que ellos mismos tenía la misma comida pero pegado la comida nueva para que puede traducir y después en el centro la germinadora ya esto de aquí lo que lo germinado sobre con los microboquetes esto que está increíble no plástico muy bueno súper resistente que no se rompe y vamos a ponérselo aquí en el centro y vamos a proceder a empezar ya estamos a última hora de la tarde todavía me estoy aquí curro tela en tú pero bueno estoy aquí mira aquí otros no me acordaba miras este de aquí los germinados ya están comiendo los papás lo veis están comiendo los papás están comiendo por allá y el procedimiento el siguiente antes de esa la voladera para que no se nos muera pues mirar vamos a coger muy muy fácil vamos con aquí lo el pulmonzar 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 y las anillas procedimiento cogiendo paro anillando de lo que sea según el colo que lo voy a decir rojo roja blanca roja naranja roja blanca que más de vacía nada este rojo naranja marfío portado de marfil amarillo a la blanca portado de marfío portado marfío amarillo a la blanca rojo mosaico el negro palo fajeo no para los pelados perdón el blanco palo arvino portadores de arvino y el verde a los palos rojos vale aquí están todos los colores todo vale que vamos a empezar y vamos a empezar ya si quiero hacer un clic yo lo voy a grabar como lo voy haciendo ahí como lo visando un clic y empiezo pues está este parito tiene un mes la anilla correcta rojo a la blanca esto un rojo a la blanca mira que blanco hembra yo digo lo que hembra como yo sé que un rojo esto no se distingue ni importa marfín ni nada porque así es bueno de saberlo utilizamos la anilla esta de aquí que ya sabéis que está la tienda del canario junto con todo lo que sale aquí y ahora nos quiere ahí mira como le damos la vuelta metemos el pajarito aquí comita ahora un momento para desinfectarlo y gotazo y vale ahora cogemos directamente el paro así y a la voladera voy a abrir por aquí para ir usando a la voladera y que se enseñe y así empezamos un clic y ya veréis cómo se pone esto un momentito por fin señores tres horas y media después tres horas y media pero que no para hoy que no para ni para el café que no para mirar mirar a mí ahora el tema que tengo grandes que beba lo que tiene ahí bebedero tienen de todo y los padres lo que quiero es que cuando esto que le vean de bebé donde está la bueno dónde está la comida y dónde está todo mirad ahí están los rojos a la blanca mirad lo veis o no todos esos son los blancos que parece que son blancos receptivos son rojos a la blanca mirad y y ya es el que va destacando el que no lo veo no mirad que el de allí lo ves que hay calidad de pluma que hay pájaros grandes, piquitos cortos , mirad es la calidad de pluma ¿cómo no? mirad allí arriba aquí están villa villacanario que esto lo estamos poniendo a tope a tope mirar de allí del adulto grande o mirar la cría el antiguo teado desde ahí de la voladera normal y ahora el problema que yo tengo el abogado y mirar los amarillos la blanca que ha hecho aquí mirad mirad qué pasadas lo que quiero yo es que se veban y le he puesto la cazuela con agua los bebederos más bebedero bajo mirad 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 amarillo a la blanca y se ríe los comederos están ahí ya está todo ventiladito ahí esperando que se acostumbra porque esto tardará pero bueno lo que no sabe dónde bebé los padres digo yo todavía lo voy a dejar tranquilo y que ya le despegarán los padres ya mismo empezarán porque acaban de echarlo mirad mirad se todo mirad mira esta marilla ahora y lo presenta muy bien A lo menos tengo menos ejemplar este año, que lo reconozco, pero tengo mucha más calidad de pluma. ¿Qué es lo que está? Mirad, ese está bañado, mira por ahí para allá, es impresionante. Voy a coger esto de aquí, es que es impresionante, señores, impresionante. Cualquier cosita que os falta, menos los cañizos y las cosas así, ya sabéis, señores, en la tienda alcalario.com, mirad a los comederos estos aquí, los bebederos, porque quiero que beban, que es lo que yo quiero que beban, la verdad, lo que quiero es que beban, apartarle esto, voy a ponerlo por aquí, ahí, y el comedero, ahí, comedero y bebedero. Y meten ahí, y lo que quiero es que beban, porque no lo he visto de bebé, eh. Mira, ahí está bebiendo uno, o este es un adulto. Mira, esto es una ove, ahí estaba bañando el bebedero. ¿Lo ves? Ahí está. Pues ahí está, yo lo que es, que beban. Cuando ya beban, ya me quedaré tranquilo, pero están ahí pegados los palitos y que beban, los que beban los animalitos, los que beban donde quieran. Yo todos los días le voy a cambiar el agua donde haga parte. Y mañana le pondré de comer y le pondré bebedero justamente al lado de estos que están aquí. Y en fin, señores, primera tanda, eh. Por aquí. Por aquí. Y por aquí de amarillo. Y más amarillo y más por el suelo que hay por ahí. Y más por aquí. Y más por aquí. Miran qué amarillito. A la blanca. Y los rojos. Y los rojitos, los primeros rojos. Están por aquí tanto cargados de rojo. Miran. Primero rojo la blanca, eh. Pues al fin, señores. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre vamos a poner. Ya estoy casi ardía. Casi, 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 casi. Mirad si está ahí. Está apoyado ahí. Con ese ritmo a gusto. Y muchas gracias por seguirme. Gracias por estar ahí. Mirad qué roja la blanca. Y hasta otra amigo los canarios. Hasta otra amigo YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Ya sabéis la tienda el canario para lo que haga falta. Muchas gracias.